Nos preparamos para la segunda carrera de niños en la tarde de hoy. Esa primera carrera de los niños fue espectacular. Vamos allá a la segunda y prepárense. La tercera posición, la tercera posición de prepárense. Hoy en la que ganó el primer hit, local de Aguila, Man María. ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 bueno categoría b nos vamos categoría b ah 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 de la segunda carrera de la categoría a pro porque se dañó por traje y uno de los participantes vino y trajo su Fortra para que pueda hacer su carrera mi gente y ah 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 ¡Gracias! 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 Pero no es que ganaste en la categoría C, es en el equipo que ganaste y ahí es donde está la gran diferencia. Háblanos de tu equipo. Yo ando en un Blaster 200, 2002. Tiene varios arreglos, suspensiones, aros y con eso nos curamos. Pero y el corazón tiene algo... Está más o menos stock, casi casi. Sí, porque yo andaba, te entrevisté una gente los otros días y me decían, no, nosotros estamos todos de fábrica, entonces son las campeonas. Tiene unos arreglitos. Tiene unos arreglitos. ¿Y cuáles son tus metas? ¿Podrías hacer el campeonato este año completo? Sí. Bueno, ¿cuál es la próxima fecha? Creo que el 17 de mayo, en Vegabaja. En Vegabaja, en la pista de Vegabaja, la próxima fecha y ya ustedes saben, vamos a continuar llevándole toda la cobertura de lo que esté pasando aquí en el motocross. Pero en este caso es ATV, en pistas de motocross pero se hace solamente de full track. Y es súper interesante y hay que ver los brincos, cómo esta gente maneja en esas curvas impresionantes. Y estén pendientes y suscríbete al canal de Radazón. Y recuerda que siempre tenemos mucho más y diferente para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!